Y a propósito del medio ambiente, la Contraloría de Antioquia exhortó a los alcaldes del departamento para que incluyan en los planes de desarrollo las obligaciones ambientales que tiene cada administración. La Contraloría advirtió a los mandatarios locales que estará atenta no sólo a que lo ambiental figura en el plan de desarrollo, sino que también tengan recursos, responsables y metas para cumplir. En el balance actual, el compromiso por lo ambiental es escaso. De 50 municipios que no están comprometidos con la compra de predios para cuidar microcuencas, uno está observando que en el desarrollo, por ejemplo, de expansión urbana, se está pasando por alto la protección a las cuencas hidrográficas. Se tiene, por ejemplo, que más de 27 municipios en Antioquia no suministran agua acta, potable, a la población urbana. Por eso, ahora que se están redactando los planes de desarrollo, es momento para ponerle dientes a las buenas intenciones ambientales. Ese es el momento de planear, y planear significa dejar los recursos, las acciones, los responsables y las normas que se deben de cumplir. Los alcaldes tienen plazo hasta el 28 de febrero para entregar la encuesta de recursos ambientales de cada municipio, el primer paso para empezar a cumplir.